El doctor Chapatín, este es el corredor Samuel Chapatín, el que viene por la segunda posición, el número 103 se viene por la tercera, Juan Felipe Madera, el hombre de Antioquia, el que viene por la segunda, está de cumpleaños el día de hoy. Ay, viene suave, se viene el Chapatín, se viene por la tercera posición, el corredor con el número 103, el corredor Juan Felipe Madera. Aparece el número 80, ahora por la primera posición, Luis Fallares de Antioquia, expertos 14 de la manga, el número 37. A ver que se viene por la segunda posición, entrando para la última recta en ese momento el Deportista, recupera por acá el tercer número 82, pasa la vía del Deportista, Nicolás Reitán, 18, el número 75, Tomás Suárez Ramarín, el manga 38, uno de Barranca, aparece el número 6, 127, el número 5, 98, el primer para la primera, Campiá, Bolívar de Barranca, ahí aparece el número 5, 98, Rizaralda, Alejandro Robledo, los que entran ahora por la última recta. A ver que es Antioquia, a ver que es Antioquia, a ver que es el que viene para la tercera, el número 664, el Valle, Juan Guerrero, un gran lleno de Portista, línea, mete la manga 39, expertos 14 años, se viene Bogotá, Santander, un día marca Caldas, Antioquia. A ver que él toma la primera posición, se viene el corredor con el mismo, la W4, Juan Felipe Ramírez, el hombre de Antioquia, expertos 14 años, del manga, número 39. Arten ahora los deportistas, el número 78, se viene por la segunda posición, aparece por acá, José Fernando Miranda, Antioquia, se viene para la segunda, vamos a ver que viene por la tercera, última recta en ese momento, para Bogotá, el corredor que viene con el 315, el Santiago Giraldo, el manga 40, expertos 13 años, aparece el corredor del Valle, de Rizeralda, Carlos Álvarez, el Cayuno, número 524, número 61, para la segunda posición, aparece Miguel Franco, Antioquia, para la segunda, va pasando el deportista, si es Antioquia, el que viene camino a la rueda, número 65, en la tercera posición, Bogotá, está la perda, cuarta, número 304, David Ortega, el Valle, para expertos 13 años, el que viene, Juan Arias, número 678, con Rico, es Juan Jiménez, número 59, se viene por la segunda posición, el corredor Mateo Arias Agudelo, Antioquia pasa ahora, para la última recta, Antioquia, para la segunda, el Valle, para la primera, va a ir en la tercera posición, el corredor que viene con el número 677, Juan Camilo Arias, del Valle. Aquí se viene ahora, expertos 13 años,